¡Hola gente! ¡Fierrera! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Hoy es sábado de piques y huev... Entonces vamos a probar el Nissan como está. Bueno, tiempo a vencer, 19.1 segundos que fue lo último que le hicimos la última pasada después de haberle recuperado potencia la última vez. Ese video aquí se los dejo arriba, que le hicimos 19.1 segundos con los rines 14 pulgadas y la llanta 185. Ahora lo que vamos a probar es si bajándolo de altura realmente baja el tiempo, da la misma o inclusive puede perder aerodinámica. ¿Listo? Acordémonos que este carro medía 24 centímetros al piso y ahora mide 15 centímetros al piso. Entonces bajó 9 centímetros. Vamos a ver eso cómo afecta en el cuarto de milla. Entonces, ¡empecemos! Además de eso, en el video anterior hicimos un review de un Nissan Sentra con algunas cositas. El día de hoy vamos a picar el carro contra ese Sentra. 80 caballos de ese carro contra los 75 de este. Vamos a ver quién gana. En nuestro primer y segundo enfrentamiento nos vamos contra el Nissan Sentra V13 del video pasado. Este carro cuenta con header, filtro de alto flujo, aunque para estos piques él le quitó el filtro y le dejó, pues el solo tubo sin filtro. Al carro lo dejó directo y le quitó el bombillo además para dejar el filtro porque le entrará aire frío. Y además de esto, bueno, no tiene el silenciador y tiene cables de alta de 8.8 con movidas de video. Por último, este auto tiene suspensión y 80 caballos de fuerza. Mientras que el Tigre tiene simplemente suspensión y el resto está completamente stock, marcando 75 caballos de fuerza. Ah, pero otra vez es contra el rojo, güey. Y sí, señores, contra todo pronóstico, el Tigre se paró durísimo. Con un tiempo de 19.0 segundos a 19.4 que hizo mi compañero el del otro Sentra. Para el segundo pique nos encontramos con los muchachos de Asphalt Owners, unos parceros muy bacanos. Y bueno, corrimos contra este Ascent 1.6, Ascent Vision 1.6, con filtro de alto flujo y suspensión modificada. Contra el Nissan Sentra V13, pues que está original con suspensión también modificada. En este pique perdimos por cuatro minutos. En cuestión de centésimas, el Hyundai Ascent 1.6 se hizo 19.06 segundos, mientras que el Nissan Sentra se hizo 19.09 segundos. O sea, ambos hicieron 19.0, pero ya por centésimas hubo la diferencia. Para el tercer pique también nos encontramos con uno de los muchachos de Asphalt Owners, pero esta vez este era un Ascent Vision muy muy modificado, 1.4, no tenía bombillo, era un Ascent Vision sin bombillo, con filtro de alto flujo, con el volante alivianado, clutch en bronce, header, culata, porteada y escape. Realmente tenía varias cosas este carro, y como si fuera poco lo anterior tenía la correa de tiempo, un diente corrida para ganar más torque, contra el pobre Tigre que apenas tenía suspensión modificada y el resto stock. Es un excelente trabajo logrado con este Ascent por parte de los muchachos de Asphalt Owners, realmente muy bueno ese Ascent 1.4, pues con todas las modificaciones que tiene, logrando un tiempo de 18.8 segundos, contra mi Tigre que hizo 19.003 segundos. Estábamos realmente cerca de lograr los 18 en ese momento. Finalmente en nuestro último pique nos encontramos a este bello Corsa sin bombillo también, con admisión modificada, intake, filtro de alto flujo, rimes NK de bajo peso, y además de eso, pues tubería, no tenía header, no tenía header modificado. Contra el Nissan original y con suspensión arreglada, tengamos en cuenta que el Corsa también tenía suspensión modificada. Sí. 58. 58. Está bien. Barica, por fin le saqué los 18, weón. Sí señores, 18.9 segundos del Nissan del Tigre, contra 19.0 del Corsa, realmente uno de los piques más reñidos que yo haya tenido. Fierreros, bueno, ya el otro día, ya dormí algo, todo eso, bueno, en conclusión, sí señores, el carro más bajito, o sea, sirvió haberle bajado, bueno, con los espirales manso, quedó más bajito, con los faldones que se le hicieron donde el toche, pues también bajó otros 5 centímetros, o sea, que bajó 9 centímetros en total, y pues bueno, como se pudieron dar cuenta, el carro mejoró bastante, mejoró dos décimas en el cuarto de milla, pasamos de 19.1 a 18.9, señores, pisamos los 18 segundos, y bueno, pues excelente, excelente la situación, y eso, y eso que el carro, o sea, corrí con dos cosas en contra, con respecto a la última vez que yo había corrido. Bueno, señores, ¿cuáles fueron esos dos factores que me jugaron en contra? Primero que todo, el peso, estoy más pesado, es en esa época cuando estaba corriendo, yo estaba pesando unos 54, 53 kilos, la última vez, la vez que me hice 19.1, esta vez ya estaba pesando 70 kilogramos, subí 16 kilos, 16, 17 kilos, subí desde ese entonces hasta ahora, eso obviamente en un carro aspirado, al nivel de la altura de Bogotá, obviamente eso le va a jugar muy en contra, esos 17 kilos juegan un factor, perjudican, se los digo. Otro problema que tenía, resulta que la prensa del clutch ya está bastante gastada, recuerden que este fue un carro de enseñanza, y también pues se ha llevado a hacer piques, y eso ya es un carro de 10 años, entonces pues obviamente el embrague ya empieza a pedir, y la prensa ya está bastante gastada, eso es una cosa que tocará hacerle pronto una de las modificaciones, pero obviamente no le va a poner una prensa original, bueno, perdón, o sea, no le voy a solucionar el problema del clutch comprándole, bueno, prensa y disco, igual porque, o sea, se perdería la plata de una vez, o sea, una de las primeras cosas que le voy a hacer va a ser alivianarle el volante y ponerle clutch de bronce de una vez, pues ya que lo está pidiendo, o sea, yo se lo quería hacer más adelante, pero entonces ya que lo está pidiendo va a tocar hacerselo de una vez. Y bueno, fierreros y fierreras, ese fue el tiempo del Nissan Sentra, vamos a ver qué modificaciones se le van haciendo, estén bien pendientes, porque ahora sí es hora de empezarlo a enfierrar de verdad, ¿verdad? ¿Listo? Entonces estén muy pendientes, escriban aquí abajo qué les pareció el tiempo del Tigre, se paró durísimo, solamente me paré contra carros modificados esta vez, y pues nos fue muy bien, solo perdimos uno de los piques. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!